Durante una visita a Puebla, el defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, hace un llamado a legislar por los más de 2.000 desaparecidos en Puebla. Integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos se reunieron con el defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra, para dar a conocer la omisión del Congreso del Estado al no legislar una ley por la desaparición de 2.725 personas en Puebla. Durante su conferencia, Diálogos por los Migrantes Desaparecidos, Solalinde exhortó a los legisladores poblanos y a los candidatos que están en campaña que no hagan oídos sordos a las denuncias ciudadanas y que trabajen a favor de estos temas que deben ser prioritarios. Por otra parte, el defensor de los derechos humanos destacó que las autoridades deben poner atención en la desaparición de migrantes centroamericanos en su paso por México, ya que en su camino son víctimas de grupos delincuenciales. Por último, dijo que en nuestro país hacen falta estructuras de participación ciudadana en todos los ámbitos para apoyar a migrantes e incluso para ayudar a los familiares de personas desaparecidas.